El gobernador Rogelio Ortega tomó protesta a Sergio Salmerón Manzanares como nuevo secretario de Fomento Turístico de Guerrero, en lugar de Javier Alunimontes, quien duró en el cargo poco más de dos años y medio. En su primera entrevista con medios de comunicación al salir de la promotora turística de Guerrero, Salmerón Manzanares dijo que la prioridad es salir de la crisis turística que vive la entidad. Destacó que plasmará un nuevo plan de turismo que tenga una respuesta a la realidad, pensando en un modelo de turismo regional para que las economías de los estados vecinos tengan una correlación. Estaremos haciendo el plan de los 100 días para poder plantear un trabajo consistente, continuo y además con un sentido holístico, incluyente, participativo. Tenemos que contribuir a acabar con la pobreza a través del turismo. Este es el gran promotor engrasante de las economías mundiales y lo puede ser para México y para Guerrero. Externó que convocará a los académicos, hoteleros, turisteros y gente relacionada al sector para que participe con ideas y críticas fundadas y motivadas. Sin embargo, también reconoció que aprovechará lo positivo y lo que se ha hecho bien en la Cefotur, pero habrá innovaciones y mejoras. Informó que habrá campañas de promoción y publicidad para la marca Acapulco con miras al futuro. En Acapulco suceden cosas extraordinarias, no todo es malo. La sociedad está con muchas expectativas de hacer cambios y los vamos a hacer. Yo creo que no tenemos que preocuparnos por diciembre, es un mes que tiene mucha demanda por sí solo y vamos a contribuir a generar confianza en los mercados. Asimismo, Azebroca 1 determina a su equipo de trabajo y personal que continuará la independencia. Sergio Salmerón Manzanares es licenciado en turismo por la Universidad Autónoma de Guerrero. Además es maestro en finanzas y doctor en administración, ambas por una universidad privada de Acapulco. Tiene una amplia relación con el sector turístico de Guerrero, donde hasta este miércoles fungió como gerente de un hotel de la zona dorada. Israel, Ricardo. Noticieros, Televisa. La patria mexicana, el estado de Guerrero.